hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y bueno finalmente el pasado 15 de febrero ya salió de manera oficial el williams fw 31 el arma del equipo inglés de grove para la temporada 1018 la fórmula 1 y bueno la gala de presentación bueno estuvo llena de excepciones para el equipo williams y y como sabemos al igual que todos los fórmula 1 de esta temporada que se han presentado va a tener el el halo que van a llevar todas las escuderías o sea todos los todas las categorías monoplaza de la fia y bueno como sabemos y este auto lo van a usar el canadiense lance troll y el debutante ruso sergi cirotkin para esta temporada 1018 la fórmula 1 y bueno espero que williams tenga buenos resultados con este auto y espero que al equipo williams le vaya muy bien que queden en un muy buen lugar de tanto de en un muy buen lugar tanto de pilotos como de constructores y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao